Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app Cuenta.ni para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de dedito. Podés cargar el celular, enviar y recibir dinero, comprar en comercios y mucho más. Ah, y con la primera compra te acreditamos 400 pesos. Si recibís la beca Progresar, tu cuenta se vincula automáticamente. Es gratis y lo mejor es que no necesitas la autorización de nadie. Solo con tu celu alcanza. Cuenta.ni 13 y 17. Banco Provincia, 200 años.